hola que tal mis amigos como están los saludos amigo Alberto Castejón les quiero mandar un saludo cordial a mis escritores y a mis escritores miren en este día les voy a enseñar cómo es que podamos nosotros las rosas ahorita como les dije ya casi es a mediados de febrero así es que vamos a hacerlo porque miren si se pueden dar cuenta ya vienen los retoñitos miren espero que se vean pero estos son los retoñitos que ya vienen miren y a veces como les digo da tristeza cortarlas pero pues uno tiene que hacerlo miren ahora les voy a enseñar la manera que yo los hago porque cada vez se van haciendo como más gruesas las plantas así es que les voy a enseñar en esta ocasión cómo es que las vamos a podar y qué tipo de abono le vamos a echar además también les quiero compartir que este día está muy bonito mañana va a llover así es que al echarle el abono y es 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 buen día como para que el abono se las raíces la absorban y ustedes van a ver los resultados después ok miren vamos a ir aquí miren como ustedes pueden ver aquí esto ya tiene mucho retoño que ya tiene muchos retoños si yo nomás le cortar aquí esto me iba a quedar este con todas esas retoñitos chiquillos pero yo tengo que ir un poquito más abajo y así miren de ladito miren es cierto a veces da tristeza cortarlos y como les de pero si yo voy de aquí nomás de un retoñito que si esto me quedaría ok así es que siempre voy y de ladillo un poquito de ladito y éste también se va ok aquí miren pues tengo que ir acá ahora sí que no hay no hay de otra se tiene que hacer así porque si no pues aunque ya que están gruesas estas estas tallas ya están muy gruesas y las tijeras para que vean están nuevas miren y así las tengo cortando es que esto les les roba mucha energía y aparte de eso amigos cuando empiezan a florear bueno después cuando ustedes vean los resultados muchos me van a comentar como me han comentado en los otros vídeos que es muy que así no se hace porque por que le corto mucho pero es ahora sí que es por su bien amigos miren todos estos botones ya no ya no ya no aquí ya se seca o sea si le corto aquí ya se seca ya no ya no me daría mucho resultado por eso es qué que los corto así y como les digo siempre yo trato de enseñar es lo más que se puede amigos mío esto ya no voy aquí abajo ya no más voy acá para que esté un poquito de él que no esté del mismo tamaño pero siquiera que se dé una idea ok esto lo corto de aquí y esto también de aquí siempre de ladito ok y como les digo pues ahorita que apenas están saliendo los retoñitos yo antes me daba lástima cortarlas pero ahorita ya no ahorita ya sé ya sé como quiera cuando vuelven a nacer cuando vuelven a retoñar retoñan bien hermoso retoñan bien lindas se me olvidó decirles las tijeras tienen que estar siempre bien bien esté desinfectadas ok porque esto le puede causar este le puede traer algo alguna enfermedad sus plantitas así es que como les digo siempre es es bueno este cortarles más o menos ahora no es ya que están gruesas las plantas no es tan fácil porque da un poco de trabajo miren pero pero así vamos así le voy a seguir cortando amigos para no hacerla tan larga y ahorita que vaya más avanzado yo le voy a seguir pasando el vídeo y amigos como pueden ver miren ya le corte a la mayoría de este lado todas las de aquel lado y si se ve la gran diferencia pero si no les corto hasta donde están los tronquitos que cada año le vamos cortando esto ya ya no dan las ramas grandes ya no dan este flores bonitas así es que pero tienen que hacerlo miren ahora ya no me falta esta y ya le corte a todos ya no me falta esta y como les digo miren como le mostré en la otra corte miren cómo está de grueso esto miren ahora se imagina si yo nomás le cortara yo aquí así esto iba a seguir igual por eso es que tenemos que cortarle más o menos donde donde estén más los los botones mira como les digo si le corto aquí aquí nomás esto va a seguir creciendo va a seguir creciendo y este pues no no es no es muy saludable para la plantita por eso es bueno cortarle más o menos aunque quede corta miren aunque quede se vea este se vea este un poco ahora sí que sin ramas y eso de todos modos cuando salgan a usted va a ver las recompensas ok así es que no se está esperando a porque de qué serviría que usted las dejara así y de aquí a un mes iba a tener rosas no serviría de nada porque este sus rosas iban a estar pequeñas y eso eso a mí no me no me gusta y por eso yo creo que los que me siguen saben de lo que hablo de este cada año nosotros les cortamos más o menos así para que las rosas que tengan sean unas rosas muy bonitas cosas muy hermosas por eso es que nosotros le cortamos así amigos no es por por esto porque no que éramos nuestras plantas nosotros amamos nuestras plantas las queremos mucho y las cuidamos tanto que que esté por eso es que ahora sí que cuando se quiere verdad a veces hasta duele cortar la verdad pero miren así es como que doy ahora les digo miren esto si miran las de aquel lado es este es algo este como les digo se siente un poquito feo se siente un poquito feo poder tener que quitarle todo esto y estar ahí pero pues a veces este es este es lo mejor para ellas también miren este yo también me ha preguntado cómo es que cómo es que yo cuido este para que no le salga la hierba para arriba nosotros usamos este tipo de plástico también deje ahí este ya le puse a todo ya nomás le corto ahí donde le vamos a regar y este como les digo yo este deje hay un un pedazo de sin hacerle nada para mostrarles luego de cómo cómo es que hay que hacerlo y también este miren ahorita les voy a mostrar el tipo de abono que voy a utilizar miren este es el tipo de abono que vamos a utilizar esta vez es un abono que lo puede encontrar en cualquier tienda en walmart en lowe's o en donde quiera amigos en cualquier hasta en línea lo pueden encontrar ok así es que miren les voy a mostrar de la forma que nosotros los que lo ponemos miren nosotros le vamos digamos aquí un poquito y así lo hacemos en todas las plantas ok pegadito aquí solo le solo agarra un puñito y para cada planta miren a cada planta yo agarro un puñito igual de agua le hago a todas un puñito alrededor y siempre me aseguro de que el día que le voy a echar el abono que va a llover ok que haya lluvia para este para que este para que el abono se vaya a las raíces si no hay lluvia también hay que regarlos si no hay lluvia yo la riego para que este para que el este el abono se absorban las raíces que eso es lo que al cortarle ustedes este las rosas necesitan mucha pero mucha mucha comida como mucho mucho este fertilizante para que vuelvan otra vez a salir y cuando salen salen hermosas las rosas salen muy lindas también muy pronto les estaré subiendo un vídeo vídeo donde tiene mucha basura donde tiene mucha basura como esta miren siempre yo trato de quitarle un poquito más solo donde no tiene ahí se la dejo pero donde tiene un poquito pues si se la quita un poquito más y igual le echo le echo el puñito alrededor ahora saben que ustedes ustedes que de estas mismas que usted sacó puede sacar más rosas ok es de esto le estaré haciendo el vídeo también de cómo vamos a hacerlos porque van a ver que es facilísimo no necesitan realizante no necesitan nada solamente los esquejes y con eso la forma de plantar los es algo muy muy efectivo que digamos que a este en situaciones a mí me han pegado hasta el 50% ok hay ocasiones que nomás el 10% también depende como esté la helada y como cuide yo me rosal como cuide yo los los nuevos rosales que estoy sembrando que ahora como les digo ahorita yo voy a echarle un poco de sólo le voy a echar un poco de agua ya no le voy a pasar eso porque amigos el vídeo sería muy grande y éste pues se trata de nomás mostrarles lo más básico verdad que todos ustedes ya saben cómo se hacen las las cosas estas como les mostré cómo es que se ve este sé cómo se se puedan es esto de las podadas especialmente como les digo si sus rosales ya tienen varios años porque nosotros estos rosales hay unos que ya tienen cinco años cuatro años tres años y se van engresando se van engresando si usted no los corta así pues después casi como les digo casi no les dan rosas casi no les dan rosas se trata de que de que cada año aunque aunque haga lo que haga usted tenga unas rosas muy hermosas ok no no es no se trata de que este nomás un año tenga bonitas y ya el año siguiente no se trata de que todo el año venga usted sus rositas ok ahora como les digo no todos no todas las rosas pongan este me han comentado de que hay unas rosas que no que no se dan muy bien que o que no pegan hay varios tipos de rosas y esos a veces es bueno aclararlo porque hay varios tipos de rosas nosotros aquí tenemos como de unas 20 variedades de diferentes más de diferentes y unas hay unas que florean unas flores grandes bonitas pero no más dan este unas unas 23 veces al año y de poquitas ahora hay unas que dan este flores grandes y se llenan todo el año todo el año continuamente y hay otras que son diferentes y este y les voy a estar hablando más enseguida de eso también amigos miren les quiero mostrar esta piedra también esta piedra también pronto vamos a hacer un vídeo de cómo lo hacemos es que me estoy comprometiendo mucho yo creo porque ahora ya mi mujer se me quedó viendo ahí siempre estoy diciendo que voy a hacer esto y lo va a hacer el otro y al último ando corriendo ahora les quiero les quiero decir algo no es tan fácil como se ve mantener tu jardín bonito no es tan fácil como porque miren yo aquí limpiando y poniendo limpiando poniendo la tela y todo eso ya llevo casi una semana desde que empecé o sea porque me gusta limpiarle bien todo lo de abajo y todo o sea ya llevo casi una semana jodando limpiando y este más o menos abonándolo pero es como le dijera cuando están las rosas tan hermosas se olvida todo se olvida todas las espinadas que se dio se olvida todo no 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 este no se recuerda uno nada ok pero si es amigos miren pues les quería mostrar como es que como es que podamos las rosas y ahorita quizás a las personas que a algunos seguidores que ya saben que año con año lo hacemos así y ya saben que se hace así ok pero también va a dar nuevos 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 seguidores son nuevos este que vean los vídeos y van a decir oye le cortaste mucho le pero no amigos es 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 lo normal que se le tiene que cortar unos rosales yo sé que muchos lo hacen diferentes pero no dan así de rosas tan hermosas ok ahora miren aquí aquí yo tengo unos hace un año sembré unos esquejes aquí en estas macetas tenemos tantas tantas este tantas este rosas que ya ni siquiera las cuido ya las tenemos aquí ya esta ya tiene dos años aquí y no la he plantado porque pues no tengo espacio no tengo espacio y hasta se me están este marchitando miren ahorita ya están dando los retones bien bonitos pero le digo que es muy fácil ponerlas es muy fácil sacarlas de las de los esquejes tengo más muchos allá después les voy a mostrar de aquí yo creo que de las que hemos plantado nos plantado como unas 30 yo creo ya de los que hemos escogido de las más bonitas de las que nos gusta más así es que mis amigos pues les digo pronto esperen el vídeo de cómo es que hacemos también las plantas de los esquejes y también les voy a pasar para que para que vean que no es mentira cuando estén retoñando bien hermosas esas rosas y éste estamos trabajando también con las palmeras ahí no sé si mi esposa pueda tocar a las palmeras estamos está haciendo como como éste experimentos a ver cuál crece más y es lo que se le tiene que echar para que para que se vean más lindas para que crezcan así de bonitas ya que me habían dicho esas palmeritas las las compramos así unas cositas chiquititas chiquititas y todas son diferentes digo todas son de la misma del mismo tamaño ahora algunas crecieron diferentes algunas están más chiquitas pero todas tienen algo en común que tienen la misma nada ok no más que algunas le estamos echando algo diferente para que crezcan más bonitos y pronto le estará siendo olvidado también de cómo las cuidamos como cómo le hacemos para que para que se vayan desarrollando esas palmeras bien bonitas porque se ven a mí me encantan estas palmeras y sé que a muchos de ustedes también les han de gustar y este solo me falta también ahorita darle su podadita ahorita en este tiempo es que les hago todo a todos y amigos pues qué más les tengo que decir una vez más muchas gracias gracias por su apoyo gracias por estar siempre pendientes de nuestros vídeos a este porque estamos trabajando en el jardín le estamos metiendo como dijeran unos con todos allá tenemos nuestra fuentecita que ahorita lo estamos renovando le vamos a le vamos a hacer unos diseños bien bonitos ahorita la ve así pero cuando ya la tengamos bien diseñadita nosotros vamos a pasar al vídeo para marzo si dios quiere si dios nos presta vida no para abrirlo para abrir más o menos a mediados de abril ya ya esto tiene que estar bien pero bien este arregladito que es nuestro es nuestra meta ok para allá cuando se venga mayo y todo eso ya sea se vea diferente se vea un jardín pero bien especial amigos y ustedes van a ver la diferencia como les digo un saludo para ustedes todos ustedes síganme denle su like suscríbanse a mi canal amigos porque para que juntos sigamos aprendiendo y aquí ya nos acabamos casi el espacio de tantos rosas y tantas banquetas que he puesto pero si dios permite este fin de año o el que entra vamos a empezar un nuevo proyecto en una en un lugar diferente y me gustaría compartírselos y que estuvieran también ustedes enterados de todo lo que estamos haciendo así es que mis amigos pues todo por hoy saludos para todos ustedes bendiciones que tengan un excelente día nos vemos en el próximo vídeo